Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En el papel principal volvieron a estar dos nombres populares en la pantalla, Tuva Buyukustun y Enginakiuret. Las escenas que filmaron juntos hicieron que el público sintiera emociones profundas, como siempre. Durante el descanso, los dos actores tomaron un tranquilo café. Tuva miraba a Engin mientras tomaba un sorbo de café. Los proyectos en los que trabajaron juntos durante años y el tiempo que compartieron crearon un vínculo profundo entre los dos. ¿Pero cómo se llamaba este vínculo? ¿Amistad? ¿O había sentimientos diferentes y más complejos escondidos en algún lugar profundo de su interior? Mientras Engin la miraba con su habitual actitud tranquila y modesta, intentaba entender qué pasaba por la mente de Tuva. En ese momento, Tuva rompió repentinamente el silencio. Con los ojos fijos en el horizonte, pronunció una frase medio en serio, medio en broma. Engin, a veces creo que necesito controlar lo que siento por ti. Cuando Engin escuchó estas palabras, permaneció en silencio por un momento. Hasta ese momento, ninguno de los dos se había hablado tan abiertamente. Cuando sus miradas se encontraron, se sintió que había algo entre ellos más allá de la amistad que existía desde hacía años. Engin respondió con una sonrisa. Dijiste que no lo comprobarías. ¿Por qué? Tuva inclinó la cabeza con su sonrisa única y elegante. A veces me siento así. Ambos somos profesionales y siempre damos prioridad a nuestro trabajo. Pero, hay algunos momentos en los que no quiero escuchar lo que dice mi corazón. Engin quedó sorprendido por la confesión de Tuva, pero no pudo evitar admirar su sinceridad. La energía entre ambos se fue convirtiendo en una atracción que nadie pudo nombrar durante mucho tiempo. No era solo química ante la cámara, también era una corriente subterránea de electricidad que fluía entre ellos en la vida real. Engin se volvió gentilmente hacia Tuva y le preguntó en tono sarcástico. Es una lástima que tengas que reprimir lo que dice tu corazón, Tuva. Quizás a veces necesites escuchar esa voz, ¿qué piensas? Tuva se rió de buena gana, pero al mismo tiempo, lo que dijo Engin la hizo pensar. Más allá de las escenas que compartieron durante tantos años, siempre priorizaron su amistad. Pero tal vez era hora de dejar de ignorar algunos de sus sentimientos. Este breve diálogo me recordó una vez más cuán profundo es el vínculo entre ellos. Aunque Tuva intentó controlar sus sentimientos hacia Engin, algunas emociones eran imposibles de controlar. A partir de ese momento, ambos comenzaron a evaluar esta situación especial entre ellos desde una perspectiva diferente. Cuando llegó el momento de regresar al set, ambos se miraron brevemente. Esta mirada decía muchas cosas no dichas. La misma pregunta flotaba en la mente de ambos, que se esconde más allá de la amistad. Pero por ahora, el tiempo respondería a estas preguntas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.